me cogieron de nuevo en la cocina hoy el menú es espagueti con huevo espérate no se rían no se rían espagueti con huevo huevos y huevos dentro del espagueti así que no jodan así que mira es una receta que viene de familia desde hace mucho tiempo mi abuela de parte de padre tenía un restaurante en la 167 ya en forest hills en bayamón en la que la conocían doña oti tenía el restaurante la vizcaína y ella hacía una especie de espagueti carbonara pero sin todos los ingredientes nosotros pues lo adaptamos yo lo aprendí como que dice por moscis la de parte de mi abuela de mi mamá y lo llamamos en la familia espagueti con huevo ahora de qué consiste pues mira aquí el vídeo espagueti a una consistencia que está pues no hay 20 pero todavía durito porque hay que seguir cocinando aquí lo pongo entonces el primo espagueti ahora vuelvo a poner espagueti dentro de la olla de hecho un poco de aceite de oliva porque necesita un poco de aceite de oliva el adobo el adobo en la cocina puertorriqueña pero aquí no va lo mezcló un poquito el aceite para que el espagueti agarre el aceite ahí se está calentando dos huevos señores dos huevos ok esto es una toda como para dos personas verdad porque a mí me gusta comer mucho un huevo lo echamos guau segundo huevo entonces hay que tener la mano rápida hay que hacer esto rápido porque esto es cuestión de tiempo le pongo sal un poco de sal pimienta pimienta negra esto está rico señores y lo voy mezclando para que se vaya cocinando el huevo con el espagueti acuérdate como les dije anteriormente esto es como el espagueti carbonara que tiene jamón o tocineta tiene un montón de cosas crema pero esto es la versión este más económica del espagueti carbonara que llamamos en nuestra familia mi hermana le encanta mi hermana chiquita mi hermana la que me sigue a mí espagueti con huevo y llamamos así espagueti con huevo se va mezclando lo vamos dejando cocinando pero hay que seguir moviéndolo porque si no se pone se cocina todo para un lado y hay que cubrir el espagueti completo verdad que está rico mira salud para los que me están viendo en estos momentos vieron el vídeo que edité para mi amiga anastasia nos dice ella es una artista internacional bien conocida en europa la conocen también aquí en estados unidos y yo agarré una de las canciones de ella y lo hice un vídeo con un montón de fotos del internet en honor a todos los trabajadores médicos a todas las personas que están en las primeras pilas batallando verdad ayudando a nosotros la raza humana poder sobrevivir esta increíble pandemia que estamos pasando en el mundo ya está esto listo salud para todos ustedes que están en sus casas que deseen en sus casas aquí cocinando con jerry ray riquísimo ya el espagueti está listo lo apagamos mira la consistencia señores rico 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 voy a ponerlo aquí servirlo para que vean como es en un plato voy a que hacerlo rapidito porque si no de nuevo fácil para hacer espagueti con huevo yendo de espagueti a una consistencia como si fuera a hacerlo con salsa le escurre el agua después lo vuelve a meter un poco de aceite de oliva sal, pimienta dos huevos y voilà receta espagueti con huevo de jerry ray ok salud sal, 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 sal Gracias.